Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por darle clic a este vídeo así que los invito a quedarse hasta el final porque hoy les traigo una de mis recetas favoritas y se trata de un bizcocho de banana súper delicioso, súper nutritivo y muy fácil de hacer comenzamos precalentando nuestro horno a 180 grados yo ya tengo todos los ingredientes por acá listos y primeramente vamos a activar 2 cucharadas de semillas de lino junto con 5 cucharadas de agua esto lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar a un lado mientras seguimos mezclando el resto de ingredientes y bueno, recordarles que el lino nos va a servir como sustituto del huevo en esta receta en un bol vamos a agregar todos nuestros ingredientes secos y comenzamos agregando 2 tazas de harina de avena media taza de panela, como lo dije antes en el vídeo anterior no uso azúcar refinada, prefiero usar panela agregamos una cucharadita de bicarbonato, 2 cucharaditas de polvo de hornear y vamos a agregar una cucharada de canela, no es obligatorio pero a mi me encanta la canela y media cucharadita de sal, esto lo vamos a mezclar muy bien lo dejamos a un lado y vamos a comenzar a mezclar nuestros ingredientes húmedos vamos a comenzar pelando 3 bananas y vamos a triturarlas muy bien estas bananas están más o menos grandes y no están tan tan maduras recuerda que mientras más maduras es mucho más dulce el bizcocho ya eso queda a tu preferencia una vez las bananas estén muy bien trituradas seguimos con el resto de ingredientes y vamos a añadir un cuarto de taza de mantequilla de maní esta nos servirá como grasas para nuestro bizcocho ya saben no voy a usar ningún tipo de aceite en esta receta sino que vamos a reemplazarlo con la mantequilla de maní continuamos con una cucharada de vinagre de manzana que está al mezclarse con el bicarbonato y el polvo de hornear hará que nuestro bizcocho sea bastante esponjoso añadimos las semillas de lino como pueden notar está bastante gelatinoso y una cucharadita de vainilla vamos a mezclar todos estos ingredientes líquidos y cuando veas que todo está bien mezclado vamos a agregar los ingredientes líquidos a nuestros ingredientes secos con una espátula de madera vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes quizás tome algunos minutos pero toma tu tiempo lo importante es que los ingredientes se mezclen muy bien y por último vamos a añadir a nuestra mezcla media taza de copos completos de avena y vamos a continuar mezclando cuando veas que todo está muy bien mezclado vamos a pasarlo a un molde yo ya lo tengo listo con un papel de hornear y así sea mucho más fácil de sacarlo yo quise ponerme un poco elegante así que decidí cortar una banana por la mitad le agregué un poco de panela y voy a poner la banana por encima del bizcocho para que se acaramelice cuando se cocine vamos a meter el horno durante 45 minutos o una hora vamos a ir revisando y así de fácil vamos a obtener nuestro bizcocho de banana vamos a dejar enfriar y por si no lo sabías el bizcocho cuando lo sacas del horno él sigue cocinándose por dentro hasta que no esté totalmente frío no te recomiendo cortarlo una vez frío puedes cortarlo y disfrutar de este delicioso bizcocho que como pueden ver súper fácil ingredientes súper saludables espero que les haya gustado esta receta y si es así por favor no olvides darle like a este video no olvides suscribirte si no te has suscrito y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!